¡Uf! ¡Qué carrera me he metido! ¡Vengo de hacer deporte! ¡Uf! ¿Eso por qué será? Porque tengo una nueva persona que... Contaros hoy su historia. ¡Hmmm! Ya estáis viendo quién es, ¿verdad? Se llama Alfonsina Estrada. Y dice así, ¡Nadie puede detener mi bicicleta! ¡Uf! Vamos a contar la historia de una ciclista. Venga, todos muy atentos. Había una vez una niña que conducía su bicicleta tan rápido que apenas llegaba a saberla pasar. ¡Cuidado, Alfonsina! Le gritaban sus padres, pero era demasiado tarde porque ya estaba muy lejos para oírlos. Cuando se casó, su familia tenía la esperanza de que por fin renunciara a la loca idea de convertirse en ciclista profesional. Sin embargo, el día de su boda su marido le regaló una nueva bicicleta de carreras. Después, se mudaron a Milán, donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional. Era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro d'Italia, una de las carreras más duras del mundo. Ninguna otra mujer lo había intentado antes. ¡No lo logrará! Decía la gente. Pero es que no había forma de detenerla. Fue una carrera larga y agotadora. ¡Guau! Con fases de 21 días en algunos de los recorridos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que empezaron la carrera, solo 30 cruzaron la meta. Y Alfonsina fue una de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente, le prohibieron competir. El Giro d'Italia es una carrera para hombres, declararon los organizadores. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de competir y estableció un récord de velocidad que se mantuvo durante 26 años. A pesar de correr con una bicicleta de 20 kilos y una sola velocidad. A Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora el ciclismo femenino es muy popular. Incluso es un deporte olímpico. ¡Guau! Vaya historia más interesante, ¿verdad? Pues ya sabéis, mañana más.